La Biblia 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? Se olvida Voy a vivir Voy a bailar Vivir Voy a reír Voy a gozar Vivir Mi gente Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Siente y baila y goza Ese Mi gente La vida es una Siente y baila y goza Voy a reír A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Mi gente ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yoy, época que broma